Todos los días soñados como una llena Que no soy grato por todas las ideas Que me malviten y toda la ansiedad Que me dicen y que no me coló Es por si uno tan confió Soy un unidima de las circunsticias Y es un universo de mi mente No soy justicia Vamos a entrar desde afuera Vamos a confiar desde afuera Vamos a confiar desde afuera Vamos a entrar desde afuera Nos dicen que la piedra no es de nosotros Solo llegamos de que nosotros Esos de dinero que quieren dar dueños De todas las prometas y nuestros sueños El tiempo ha ganado para este cambio Ya no tenemos La vida está pasando La última solución Es un aire social Para entrar desde afuera Vamos a entrar desde afuera Vamos a friar desde afuera Vamos a friar desde afuera Vamos a friar desde afuera